¡Abelier Review! La línea de Transformers Cybertron, entonces ahí era Quick Mix y ahora es Heavy Load, un Decepticon, de hecho este cuate es de la línea Universe, de esa continuación de los Classics, entonces pues de hecho salió en 2008 y aquí podemos ver que incluso su símbolo Decepticon es del de la película, ¿no? Ahí podemos ver que trae un Minicon, porque originalmente Quick Mix era del planeta gigante, entonces ahí podemos ver que trae un Minicon como para denotar su gran tamaño y aquí trae la ciberllave que trae unos engranes por si eso todavía no lo terminaba de denotar como miembro del planeta gigante, entonces ahí está, ahí está, es una mezcladora básicamente, como el nombre Quick Mix ya estaba utilizado, Mix Master no podía ser utilizado, Entonces pues ahí está Heavy Load, que tendría que ser como un camión de volteo y no una mezcladora, pero oigan, yo no soy Hasbro, yo no pongo los nombres Drillbit, es el Minicon que viene aquí, es básicamente como una especie de taladro disparador, eso trae orugas pero no giran ni nada por el estilo, este cuate tiene una cuestión bastante divertida de transformación, es algo, es una tontería, Pero si ustedes ponen esta pieza aquí primero y luego después la otra, ¡oh! se levanta solito, ¿no? Entonces horas, horas de infinita diversión, entonces para transformarlo, muy fácil, simplemente vamos a tomar toda esta pieza gris, la vamos a rotar, vamos a extender los pieses, las piernas, y vamos a poner esta parte hacia acá y esta parte hacia acá, y ahí podemos ver el característico puerto de los Minicons y ahí está Drillbit, Muy bonito, muy padre, ustedes pueden básicamente hacer que vaya así con el poste conectado acá o lo que pueden ustedes hacer es levantar esta pieza de acá y tiene Drillbit unos puertos aquí en la... Tiene Acapulco y Mazatlán y esas cosas y Puerto Vallarta, entonces ahí está, entonces ahí está, ustedes lo pueden poner acá y pueden sacar esta pieza, ahí está para que vaya ahí colgado en su modo de ataque, que básicamente es que ustedes levantan acá, quitan la mezcladora de este poste y levantan hacia acá y pueden poner la ciberllave de esta manera aquí y que se caiga, ¿verdad? ¡Pero ya la recupere! Aquí está, entonces pueden poner la ciberllave aquí, a ver si sí, a ver si sí... He estado esperando por siempre para usarla. Esa tapa nunca, creo que ya está débil la conexión porque esa tapa nunca, nunca le había pasado eso, nunca, nunca le pasaba eso, Dios mío. Dienen ustedes considerar que ya es un juguete que ya tiene bastantes años, a ver, vamos a intentarlo una vez más. A ver si tal vez es por la forma en la que me estoy recargando, pero... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí está, ya nomás presionamos este botón que tiene aquí en la parte de acá. ¡Cabrón! Salió, pero sale duro el misil, ¿no? Pero bueno. Ok, vamos a quitar a Drillbit, vamos a quitar la ciberllave y vamos a cerrar esta pieza. Y básicamente, ustedes ya vieron que medio lo tienes que transformar para el modo de ataque. Estiramos aquí, esto va a formar el brazo, vamos a separar el otro brazo de acá. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar estas partes de los neumáticos, las vamos a hacer hacia los lados. Vamos a tomar esta pieza y la vamos a estirar y que conecte aquí, que conecte acá con este poste. Ustedes no verán absolutamente nada. ¡Yay! Tiene postes acá que va a conectar de ambos lados. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a bajar esta parte. Vamos a rotar la cabeza de acá. Vamos a rotar los brazos. Vamos a rotar esta parte hacia acá. Y ahora las piernas. Las piernas, básicamente vamos a separarlas. Y si ustedes se fijan, ahí tiene... Está como en su modo normal. Si ustedes estiran los brazos, se baja toda esta pieza. Es como para el modo trabajador que tienen las figuras del planeta gigante. Metroplex tiene algo muy parecido. Entonces, digo, nunca lo he entendido realmente. De hecho, Metroplex tiene algo parecido que incluso va a aparecer también en su modo... En la figura clase titán que ya le está preparando Hasbro al personaje. Y ahí está. Vean ustedes. Está haciendo los splits porque básicamente es de la única forma en la que se puede mantener. Ok. Muy bien. No soy fan de esta figura, la verdad. O sea, me gusta el esquema de colores. Entonces, me gusta más el de Quick Mix. La verdad, el esquema de colores. Pero ustedes pueden poner aquí así de... ¡Abrázame, papá! ¡Abrázame, güey! ¡Ah, güey! Y lo pueden conectar ahí. ¡Abrázame, abrazo! Y el otro... ¡No, no, por favor! Ok. ¡Changwich! ¡No! ¡No! Entonces, pueden llenar de... De queso para pizza. Entonces... ¡Amancho! ¡No, no! Ok. Y luego después... ¡Porque hay tocino en el jabón! ¡Lo hice yo mismo! Ok, muy bien. Dios bendito. Ok. Bueno. Separan esta pieza de acá. Y ahí está. Ahí tienen ustedes toda la parte de Quick Mix para poder utilizar su cañón. Vamos a tratar de recargarnos. No en la tapa de la mezcladora. Pero... ¡Ahí está! Y puede disparar. Y hacer todas esas cosas maravillosas. Toma el ropero abuelita. Exacto. Muy bien. Podrán notar que no soy fan de la falta de estabilidad. A menos de que ustedes lo tengan así solamente. No hay forma en la que se pueda agarrar una... Una pose dinámica a este compadre. ¿No? Sí me agrada la sencillez. El detalle esculpido. El misil que dispara con una fuerza cañona que tenía rato que no veía. Pero básicamente eso es todo. ¿No? No hay... No hay nada más. ¿No? O sea... Es... Es curioso como de repente este tipo de figuras pueden parecer tan... Tan carentes de detalle y cosas así. O sea... Posibilidad. ¿Cuál? O sea... Si ustedes le abren los brazos así... Estas piezas se bajan. Y eso es todo. ¿No? Pero... Ahí está. Eso es lo que ustedes pueden hacer con Quick Mix. Digo... Perdón. Con... Con Heavy Load. Ya no sé ni quién es quién. Maldita sea. Pero... Ahí está. Ahí está. Con... Will Jack. Con el Padre Santo. Para que ustedes vean cómo se compara con un deluxe de tiempos modernos. Vean ustedes. Está... Es entretenido. Digo... Si pueden consigan la figura que sí salió en la caricatura. Quick Mix. Pero este cuate... Nadie... Incluso cuando salió nadie lo quería. Pagar 400 pesos. Ahora imagínense ahora alguien que de repente... Lo quiera vender así. Oh mil pesos. Es que tiene 10 años la figura. O 12 años. Una cosa así. Pero... No... O sea... Es... Es divertido. Si... Este y... Dropshot. Estuvieron... Calentando los estantes de los Sunborns. Durante bastantes años. Entonces... Eh... Ya sabrán por qué. Digo... Es una figura divertida. Ya cuando... Le puedes agarrar como todas sus excentricidades. Pero así nomás. Así de que yo les diga... Sí, cómprenlo. Este... Vayan corriendo por él. Búsquenlo. Este... Métanse a Ebay. Y chequen todas las páginas. No dejen ninguna... Ninguna piedra sin voltear para encontrarlo. No, ¿verdad? Pero... Lo que hay es divertido. Lo que hay está bien. Amigas, amigos. Soy Abuelerto Martínez. Les agradezco que hayan visto este video. Los invito a dejarles un like si les gustó el video. Un dislike si no les gustó. Este... Por favor... Eh... Suscríbanse al canal si es que no están suscritos. Y si ya se suscribieron. Por favor, activen las notificaciones. Para que no se pierdan nada de mi contenido. Si está dentro de sus posibilidades. Pueden dejar una propina en la parte de abajo. O también convertirse en miembros del canal. Los miembros nivel cromo. Les agradezco. Que son Luis Eduardo Salinas. Alexis Luis. Y Uli Lorman. Si está dentro de sus posibilidades. Convertirse en miembros. Les permite tener acceso a los videos antes que nadie. Así como contenido exclusivo. Dependiendo del nivel en el que ustedes se vuelvan miembros. Soy Abuelerto Martínez. Este es... Heavy Load. De Transformers Universe. Continuamos con la semana de Cybertron. Un poco de chile, mole y pozole. Pero continúa la semana. Nos despedimos. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!